De cara a las elecciones del año que viene, organizaciones protectoras de animales tienen previsto reunirse con todos los partidos políticos para conocer cuáles son sus posturas y sus propuestas frente al maltrato animal. Y en este sentido, ellos insisten en sancionar penalmente el maltrato hacia los animales, que es un reclamo que ya hace algunos años viene estando en agenda para ellos. Para conversar sobre este asunto, recibimos ahora en la mesa Karina Cocar, ella es integrante de la Plataforma Animalista. Te damos los buenos días y muchas gracias por estar aquí. Buen día y gracias a ustedes. Bienvenida. Bienvenida, gracias. Karina, para comenzar, preguntarte, ya arrancaron esta visita a los partidos políticos, ¿te parece que hay voluntad verdaderamente para avanzar en este asunto? Voluntad todavía no la sentimos. Sí hay interés de escucharnos. Desde hace años ya venimos con nuestra propuesta, como tú bien decís, el tema de tipificar como delito el maltrato animal. Es algo que se relaciona también con la entrevista que ustedes tenían hace un ratito, ¿no? O sea, la violencia hacia los animales está íntimamente vinculada hacia la violencia hacia las personas, hacia las mujeres, hacia los niños. O sea, el que maltrata a una mujer previamente maltrató, hay estudios, maltrató a un animal. Si mal no recuerdo, acá hay un caso de Lorena Rocha, creo que el 2018, que su pareja previamente le había matado a su perro como forma de, bueno... De agresión. De agresión hacia ella o también hacia los niños, como el caso de Inti, el niño Inti de hace unos años, que bueno, que quien lo mató fue un adolescente que previamente se dedicaba a torturar animales. Los vecinos decían que era picardía y nadie puso atención en esto. Fíjense que si hubiéramos tenido en ese momento una ley que realmente se preocupara por ese maltrato hacia los animales, quizás estas personas hoy estarían vivas, ¿no? ¿Ya se reunieron con todos o faltan entrevistas por tener? No, en realidad nosotros nos reunimos en la pasada, digamos, campaña electoral, sí nos reunimos con todos y presentamos una lista de medidas que le llamamos MEPA, Medidas de Emergencias de Protección Animal. De ellas algunas fueron tomadas y otras realmente seguimos en deuda. Lo que sí vamos a empezar a partir de ahora es sí reunirnos con todos los partidos. Hacer una nueva ronda. Y sí, y vamos a poner mucho énfasis en que hay cosas en las que ya no podemos esperar más, como es justamente esto, ¿no? O sea, el maltrato animal tiene que ser un delito. Y no es porque queramos que, a ver, llevar gente a la cárcel, sino que queremos que la gente, que bueno, que por un lado queremos obviamente educar, pero hay gente que por más que la eduques, bueno, no va por ese lado y solo quizás puede cambiar su forma de actuar si tiene sanciones. Entonces, bueno, creemos que esas sanciones tienen que estar. Y acá hablamos de sanciones al maltrato animal, al abandono de animales, porque en nuestro país es increíble la cantidad de gente que abandona perros, gatos y cualquier animal que tenga, bueno, bajo su tutela, porque un día no pudo, porque ya no lo quiere más, porque se aburrió y demás, lo dejó, lo abandonó, lo tiró por ahí y no pasa nada, a pesar de que tenemos testigos, videos, en fin, no tenemos nada. ¿Entienden que debería también ser sancionado penalmente? Sí. A ver, para llegar a... Nosotros presentamos un proyecto de ley junto a la Asociación Animalista Libera, que lo redactamos junto a abogados uruguayos y internacionalmente también, que son expertos en políticas justamente de este tema. Y bueno, sí, el abandono tiene que ser penado con modelito, pero hay otras medidas también, o sea, pueden haber medidas menores, pueden haber faltas, o sea, antes de llegar a la pena de cárcel. Pero fíjate que en nuestro país tenemos una ley que lo que hace es multar, como algo lo más grave, pero aún así por temas burocráticos, nadie ha sido sancionado hasta el momento. Y ni siquiera las requisas. O sea, acá cuando hablan de, bueno, se requisaron animales, en general lo que termina pasando es que la gente entrega a sus animales voluntariamente, no porque para requisar, o sea, para que el INBA basa y saque un animal a la fuerza, tiene que aparecer un juez, la orden de un juez, eso demora. Ahí te quería preguntar porque, bueno, el INBA justamente hace este tipo de tareas, hace poco allanamientos, ¿cómo ves el trabajo? Ahora entiendo que esto que vos decís es más complejo, ¿no? Que se necesita la participación de un juez, pero ¿cómo es el proceso para vos, por ejemplo, ves una situación puntual de maltrato animal, abandono o lo que sea? ¿La denunciás ante el INBA o cómo es el proceso para que se pueda intervenir? Sí, nosotros en este momento lo que tenemos es una página web en donde uno tiene que entrar y llenar un formulario. Ese formulario, o sea, poniendo videos, testigos y demás, ese formulario lo lee un empleado y ahí decide si, bueno, el camino que le da a esa denuncia. Estamos hablando de un caso de un animal que se está muriendo en el fondo de una casa de hambre o lo están matando a palos, literalmente, y esa es la vía. Salvo que vayamos a la seccional, la seccional nos manda al INBA, el INBA nos manda a veces a la seccional. Entonces, realmente no está funcionando, esa es la realidad. La policía, digamos, denunciar a la policía un caso que estoy viendo directamente de una persona que está maltratando a un animal, no funciona. No, tenemos que hacer la denuncia por vías, por internet. Y, o si no, bueno, si sos una organización de protección animal, capaz que tenés más llegadas a las autoridades, podés insistir. Pero si vos sos un vecino común, que lo único que tenés es la página web, nada, vas a la seccional y la seccional dice, bueno, vayas allá. Y así nos pasamos. Entonces, realmente, hoy en día tenemos un Instituto de Bienestar Animal que no funciona, por más que a cada tanto aparezca en prensa diciendo que, bueno, se hizo un allanamiento y demás. Estamos hablando que esas apariciones en prensa son las actuaciones del INBA. Y los casos de maltrato animal son todos los días. Entonces, de hecho, nuestras organizaciones han requisado, no sé, muchísimos animales semanalmente, ¿no? Para tener una idea de lo que estoy hablando. Entonces, a ver, necesitamos volver a la época en donde uno iba directamente a la policía y la policía te acompañaba. Nuestras, por ejemplo, los refugios antes iban a la seccional y la policía iba y, bueno, y ahí directamente se sacaba el animal de esa situación y después seguía los caminos legales con un juez y demás. Y se llevaba a un refugio. Y se llevaba a un refugio. Que, bueno, se veía. Ahora es como que hay toda una burocracia y lo que realmente termina pasando es que no logramos salvar animales. Y los animales terminan muriendo. Y, bueno, y además casos realmente muy crueles, como decía, no tienen ningún tipo de sanción, ¿no? Crueles como, por ejemplo, arrastrar con una camioneta en San José a dos perros, que literalmente le sacaron parte de su cuerpo, crueles como, por ejemplo, bueno, lo que pasó hace unos días con el Coendú, que una persona lo golpeó durante 15 minutos. Bueno, no pasa nada, ¿no? O como también en Cerro Largo, justamente, ¿no? Que está vinculado con la violencia hacia las mujeres. El novio o el exnovio, no sé si ustedes lo vieron, pero agarró a su perrita, la perrita de la novia, la agarró, la tiró contra la pared, la golpeó, le pegó patadas, mientras ella gritaba y filmaba toda esta situación para mostrar. Nosotros lo hicimos público en su momento, porque otra de las cosas que tenemos que hacer, que no nos gusta, es hacer público los casos, ¿no? Nos gustaría que esto fuera por las vías legales, pero como no los hay, tenemos que hacer público para que, bueno, tome repercusión social y por algún lado por ahí logremos algún tipo de acción, por lo menos para salvar al animal, ¿no? Hoy de tarde, sobre las 3 de la tarde, en la biblioteca de la Junta Departamental de Montevideo va a tener lugar una charla sobre bienestar animal y convivencia responsable. Vos vas a estar participando de una de esas conversaciones o exposiciones. En tu caso vas a estar hablando, junto con Patricia Durán, de venta de animales en la vía pública, explotación equina y alternativas a la atracción a sangre y las jineteadas. Digo, más allá de lo que denota el título, ¿qué vas a plantear? Bueno, lo que vamos a plantear es que la venta de animales en nuestro país está totalmente descontrolada. Que acá se vende tanto ilegalmente como legalmente sin ningún tipo de control. O sea, mismo los criaderos legales, que les llamamos legales, simplemente lo que hacen es estar inscriptos. Pero después no hay nadie que controle. La venta de cualquier tipo de animal. De cualquier tipo de animal, ¿no? Y después, por otro lado, tenemos la venta ilegal, que vas a la feria, que vas a las redes sociales y demás. Entonces, la venta de perros y gatos es una de las causas de la sobrepoblación canina. Es incómodo de hablar porque mucha gente entiende que, bueno, que quiere comprar su perro y demás de esta marca y de la otra raza, perdón, y de la otra. Pero estás incidiendo directamente con la sobrepoblación canina. Porque hay muchísimos perros que son iguales en un refugio, ¿no? Y vos no vas a adoptarlo y vas a comprar. Y por otro lado, te estás olvidando que detrás de ese perrito hay toda una industria que en muchos casos es muy cruel con el animal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a proponer es que realmente seamos más rigurosos en los controles. ¿Pero que estarían a favor de prohibir, por ejemplo, la venta de perros de raza? Como postura de nuestra, sí. Que necesitaríamos realmente con urgencia prohibirla como... Primero, pensando en que los animales no son cosas, ¿no? Los animales no es un objeto, una mercancía. Entonces, partimos de esa base. Ahora, entendemos que nuestra sociedad quizás todavía no lo entiende así. Entonces, bueno, podríamos negociar en el sentido de, bueno, ok, vamos a permitir vender, pero vos vas a tener, el Estado va a tener que ir y controlar, vamos a detallar qué se va a vender, cada cuánto tiempo una perra puede dar cría. Que todo eso no está pasando, ni siquiera en la ley. La ley actual, lo único que dice es, se inscribe el que va a vender o reproducir animales y tiene que estar inscrito. Nada más. Entonces, realmente, ya sea ilegalmente o legalmente, los que son legales se autocontrolan, que eso no es control, y bueno, entonces, y hay canillas de perros por todos lados. Entonces, eso por un lado, vamos a plantear si eso, y que creemos que la Junta Departamental tiene incidencia a nivel departamental, como por ejemplo, para prohibirlo en la feria, ¿no? Que todos vemos que se venden animales de todo tipo en la feria. Muy bien, Karina Cocar, integrante de la Plataforma Animalista, muchas gracias por haber venido. No, a usted. Muchas gracias. Muy bien, nos tenemos...